Muy bien, ok. Yo sé que yo soy una hija o un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo me valoro? ¿Saben ustedes que muchas personas aún mayores no se valoran? Hay jóvenes que teniendo juventud y teniéndolo todo no se valoran. Entonces, tenemos que tener bien claro, tenemos que tener bien claro, entonces, ¿qué? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me valoro? Yo valgo. Tú vales. Tú vales. ¿Estás seguro que seguro que seguro que vales? No hay ni por qué pensarlo. Seguro que sí. Sí, seguro que yo valgo porque Dios no hace porquerías. Dios lo que hace, lo hace qué? Bueno. ¿Y qué más? Lo hace bueno y lo hace pero, aunque dentro de la imperfección, nadie, nadie puede decir, bueno, yo todo lo hago bien, a mí todo, 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 todo me sale todo bien porque sabemos que en este proceso, mayormente en esta vida, tenemos saltas y bajas, tenemos crisis y pasamos por procesos y eso es algo bien importante, pero lo más importante es saber cómo yo me, qué me valoro. Ahora, ¿qué significa la vida para mí? ¿Qué significa la vida para ti? ¿Qué significa? Alguien que me pueda levantar la mano y decirme, ¿qué significa la vida para ti? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí, creo que es mi psicóloga. Ok. Sí, creo que es ella. Ok. ¿Qué más? Dame por aquí, por aquí. ¿Qué significa la vida para ti? Alguien que me pueda levantar la mano y decirme, ¿qué significa? Dale. ¿Qué significa? Para mí es un regalo porque Dios no la dio, no la regaló y no creo. Cinco, dame cinco. Muy bien, muy bien. ¡Y eso es! ¡Y eso es! ¡Ven que estamos vivos por su gracia! ¡Eso es! Saber que estamos vivos por su gracia. Así es que, fíjense ustedes que estamos con un preámbulo. ¿Qué significa mi familia para mí? ¿Qué significa mi familia? Y eso es algo bien importante porque ¿sabe lo que? En la mitad de Ebro hay familias que están divididas. Casa y hogar no es lo mismo. Podemos tener casa, pero no tenemos hogar. Entonces, ¿qué significa mi familia para mí? Por ejemplo, para mí, mis hijos, mi familia, lo es todo. Primero Dios. Primero Dios. Pero mi familia viene siendo amigas. Entonces, papá y mamá, aunque no los entiendo muchas veces, me dan dolores de cabeza muchas veces, pero son mis padres. Y hacen lo posible por darme lo que necesito. ¿Somos perfectos? Seguro que no. Pero entonces, ¿qué significa mi familia para mí? Esta es una pregunta importante que nos debemos de hacer. Entonces, ¿cuáles son mis qué? ¿Cuáles son mis metas? En este momento, posiblemente, yo le puedo preguntar, ¿y qué vas a estudiar cuando salgas de la escuela superior de high school? A veces dicen, pues, no tengo todavía claro lo que quiero estudiar o lo que quiero hacer. Pero en mis conferencias, yo siempre digo y hago una observación. Si en esta vida no tenemos metas, porque siempre, siempre vamos a tener, ¿qué? Metas mientras existimos. Metas, significa, significa que entonces, si estoy estudiando, salgo entonces de la escuela superior, yo tengo que tener entonces ya en mi mente, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son esas metas? Siempre tenemos que tener, ¿qué? Metas. Ahora, quiero decirles algo bien importante. Define quién eres y acéptate con tus cualidades y defectos. Reconoce y cree las verdades de Cristo en ti. Y, óyeme bien, que te aceptes, que te aceptes y define quién eres. Pero también reconoce y cree las verdades de Cristo en ti. Eres valioso. Eres valioso. Eres valiosa. Yo quisiera que ustedes me dieran un júbilo. Un grito de júbilo. ¿Quién me dice un grito de júbilo? Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Eres valioso. Eres valioso. Eso es importante. Entonces, no te compares con otros. No eres ni más ni menos que nadie. Y eso se llama autoestima. ¿Cuánto yo me valoro? No eres más ni menos que nadie. Por lo tanto, no te compares con nadie. El afecto es voluntario. Decide amarte a ti mismo como Dios decide hacerlo. ¿Por qué quiero comenzar con este preámbulo? Porque si no estás seguro, si no estamos seguros, y esto es para todos, si no estamos seguros, ¿quiénes somos? El valor que tenemos. ¿Cuánto nos amamos? Se dice por ahí que no podemos dar lo que no queremos. Entonces, si yo no me amo a mí misma, no puedo darte. Entonces, tenemos que entender y tenemos que aprender a amarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. Es bien importante. Entonces, vamos al próximo. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ok, ya tenemos mi imagen. Pero ahora, esto va a los papás. También, como joven soy, ¿qué dice? ¿Soy qué? Sensible. ¡Guau! ¿Y qué es ser sensible? ¿Cuántos son sensibles aquí, jóvenes? ¿Cuántos son sensibles? Ay, sean sinceros. Todos pasamos por la misma etapa. Miren, todas estas personas, todas estas personas que están aquí a su alrededor, que no son jóvenes, que ya estamos un poquito, ¿verdad? Más o menos. Un poquito. Todos, todos, todos fuimos jóvenes como ustedes. Todos pasamos etapas como ustedes. Lo único que en épocas diferentes, pero todos, todos pasamos por lo mismo, lo único que contemos en épocas diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser sensible, es cuando estamos a flor, ¿cómo dicen? ¿A flor de qué? De piel. Todos lo cogemos personal. Todos lo cogen personal. O sea, como joven soy sensible, todo lo cogen personal. Entonces, se molestan fácilmente. Eso es ser sensible. Las emociones están bien, pero bien, pero bien light, como decimos. ¿Ok? Así que como joven, ¿se identifican? ¿Se identifican? ¿Visbefi? Ay, yo creo que sean sinceros. Vamos. ¿Cuántos se identifican? Sensible. Como joven soy sensible. Es lo otro. Como joven estoy en qué? En etapa de desarrollo. Miren, el ser humano, desde que nace, está en etapa de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un bebé nace, no se le puede dar papas majadas, ni carne, ni arroz y habichuelas. ¿Empieza con qué? Con leche, ¿verdad que sí? Cosas líquidas. Cuando crece un poquito, entonces se le comienza a dar cosas más que, más suaves. Entonces, cuando llega la etapa también de lo que nosotros decimos, los terribles dos. Uy, sí. Dice, oh my God, es Tyler. Tyler, tiene dos años. Ay, Dios mío. Los terribles dos. ¿Por qué? Porque a esa edad, en una etapa, hello, estoy hablando de etapa. A esa etapa, a esa edad de dos años, son egoístas. No les gusta compartir. Y son míos, es mío, es mío. No, no, no. Porque son los terribles dos. Los terribles dos. Ahora, vamos un poquito más. Cuando comienzan en la preadolescencia, Meli, Pastora, las tres. Y ya hoy en día, antes se hablaba en mi época. Se hablaba de adolescencia a los 14, 15 años. Ya se habla de adolescencia, inclusive de 9, 10, 11 y 2. Ya eso. ¿Qué sucede? Hola, Alfoncina. Que esa etapa es donde los padres, le voy a decir un secreto. Dilo, porque esto es duro. ¿Quieren que es un secreto? Sí. Y donde los padres dicen, ay, Dios mío. Dios mío, no sé qué voy a hacer con mi hijo. No sé qué voy a hacer con mi hija. ¿Por qué? Porque en esa etapa, Marilyn, en esa etapa, ni quieren que te traten como niño o niña, ni quieren que te traten como adulto. Entonces, por eso decimos que estás en la etapa del limbo. ¿Ok? Así que como joven, como joven, ok, no nos gusta que nos traten ni como adulto ni como niño. Pero entonces, ¿qué dice que soy? Como joven, ¿soy qué? ¿Cuál es la otra? ¿Estoy qué? ¿Estoy qué? Estoy creando mi propia identidad. ¿Y qué es identidad? El yo. Estoy creando mi identidad. El yo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién verdaderamente soy? Y esa es la etapa más difícil porque si no tenemos una salud mental eficiente, ahí entonces es donde comienzan los ¿qué? Los conflictos. Así que es bien importante que como joven, ya tú sabes, como joven, estoy ¿qué? Creando mi propia identidad, pero ¿soy qué? ¿Soy qué? Complicado. Y ahí es donde entran entonces muchas veces que yo digo, yo digo, yo digo que son complicados, ¿por qué? Porque puede ser que tengan el síndrome bipolar. Un día están de buen humor y otros días están de mal humor. Buen humor, mal humor. Aceptan que mami entre al cuarto o papi, pero al otro dice, ¿qué tú haces aquí en el cuarto? Entonces, un día juegan de lo más bien hasta de mano y al otro día, ¡ay, no! Un día están alegres y otros no muy alegres. Entonces, esas, como joven, ¿soy qué? Complicado. Y ahí es donde los padres se rascan la cabeza y dicen, Dios mío, pero es que yo no entiendo. Es que no entiendo. ¿Ve? Entonces, como joven soy, me enfrento a mucho, ¿a qué? A muchísima presión. Y aquí por donde ya estamos entrando. Como joven, enfrento mucha presión. Levántenme la mano los que opinan que eso es cierto. Vamos, sean sinceros. Aquí, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes piensan que enfrentan a muchísima presión? Hoy en día, más que nunca, más que nunca, los jóvenes, si para aquel entonces, yo recuerdo que sí existía presión, pero ahora, en esta generación de ahora, ¡guau! Hay que admirar, hay que admirar, hay que admirar. Así que, vamos con la próxima. Porque aquí es donde vamos a entrar a algo bien importante. Siglo XXI. Siglo XXI. ¿Raíces de qué? Raíces del pecado. ¿Se me fue? Y yo quisiera, si alguien es tan amable. ¿Se me fue? Ajá. Romanos, capítulo 1, 16 al 32. ¿Quién de ustedes me puede leer en inglés? ¿Hay alguien que la tenga en español? ¿Quién tiene la Biblia en español? Ajá. Muy bien. ¿Puedes, por favor, leer? Romanos, capítulo 1, versículo del 16 al 32. Bien apto, mi amor. Ajá. Capítulo 1, versículo 16 al 32. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe y mira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se la manifiesto. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracia, ni que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entembrecido. Profesando a ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrupeos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador. El cual bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosos, vergonzados. Pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Y como ellas no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Amén. 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 Entonces, la palabra nos dice que Dios aborreció el pecado. Que Dios aborrece lo que Él ya determinó, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo creó a qué? A su imagen y semejante. ¿Lo creó a qué? A su imagen y semejante. Dios dijo y fue. Dios dijo y fue. ¿Y quién cambió lo que Dios dijo? ¿Y quién cambió lo que realmente Dios creó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El hombre. El hombre decidió simplemente cambiar lo que Dios determinó. Entonces, ¿quién me lee lo que dice ahí? ¿Quién me lee? ¿Quién lo lee? La realidad, mire, por favor, el pastor. La realidad de nuestra sociedad, con todos sus crímenes, fracasos, descontrol y leyes que autorizan matar, simplemente ocurren porque nos hemos alejado de Dios. El caos, el dolor y la destrucción no son por culpa de Dios, son nuestra culpa por haber abandonado a Dios. O Jehová, es culpa de Dios lo que está ocurriendo. El hombre mismo está destruyendo al otro hombre. Pero, hay personas como ustedes, como todos los que estamos aquí, que le creemos a ese Padre Celestial. Estamos aquí haciendo que, la diferencia, porque sabemos que sabemos que hay una eternidad. Que hay unos preceptos que ya Dios dijo, que está en la palabra, que sabemos que si la vivimos, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida, está centrada en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que, miren algo, ser un joven cristiano, en medio de un ambiente cada vez más difícil para practicar la enseñanza de Jesús, Jesús, es todo un reto, jóvenes, servirle a Dios en el siglo XXI, es un qué, es un qué, es un reto. Pero será algo imposible, será imposible. Les den un aplauso, ustedes mismos. Profesar la fe cristiana se ha convertido en una etiqueta para los jóvenes que han decidido llevar una vida diferente. La juventud es una etapa increíble e importante para el resto de tu vida. De tu vida. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que te marca la forma en que tú vas a ser en un futuro. ¿Y qué tú vas a ser? Pues te marcan tus valores, te marcan tus propósitos, te marca en lo que tú quieres llegar, crear un hogar, poder estudiar y hacerte de una carrera. Pero dentro de todo eso hay algo más importante, hay algo más importante y es poder obtener, poder obtener la vida eterna. Poder estar firme en poder servirle a Dios y poder alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Así que es algo bien, bien importante. Ahora, vamos a lo próximo. Tenemos entonces las raíces del pecado. Sabemos lo que Dios abomina, pero sí hay algo importante. El próximo, por favor. Todo comenzó sutil y subliminalmente. Todo comenzó sutil y subliminalmente. Desde hace años, ¿están haciendo qué? Nos están meciendo. Pastor, nos están meciendo. Nos están pasando la mano. Nos están diciendo, ¡ay no! Si eso es normal. No, si tenemos que abogar por derechos. Todo el mundo tiene que estar en la misma página. Y se comenzó con un ¿qué? Con un arcoíris. Y miren qué pedagógico. Podemos decir que, no tengo ni la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros describir que escogieron un logo que tiene un significado bíblico? Pastor, ¿cuál es el significado bíblico del arcoíris? El pasto que hizo Dios con el hombre para recordarse de que no volvería a destruir la tierra, la humanidad, con la voz. Pero, como hay una agenda, el arcoíris es perfecto para hacer el logo de lo que nosotros y ustedes, los jóvenes, conocen, que es el LGTT. Que no es otra cosa, que no es otra cosa, que el género. Gracias. 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 Lamentablemente. Adultos. Papás. Abuelos. Los que estamos aquí alrededor de estos jóvenes. Tenemos que cubrir con oración a esta nueva generación. A esta nueva generación que se levanta. Que son luchas todos los días. Que son luchas todos los días. Miren. Tenemos que ponernos los zapatos de ellos. Porque si en nuestra época. Hello. En nuestra época. También nosotros la pasamos para aquel entonces. ¿No? Para aquel entonces también tuvimos lucha. Imagínense ahora. Con todo esto que. Yo a veces yo digo. Dios mío. Pero. No quiero ver más. No quiero ver más. Porque es. Hemos sido tan y tan mal y tan bombardeados. Que a ver. Yo creo que si no lo cubre. Cubre los tuyos. Cúbrenlos. Así es que. Vamos a la próxima. Y vamos a ver entonces las influencias. Las influencias. Influencias. ¿Qué dicen? Tenemos que. La próxima. Buenas que. Hay que. Hay buenas. Influencias. Hay influencias. Hay influencias neutras. Y hay malas. Influencias. Están de acuerdo conmigo ustedes jóvenes. Ustedes tienen buenas influencias. Hay neutras. Unas como que sí. Otras que no. Pero hay también malas que. Malas. Influencias. Que a veces. Tú como joven. Dices. Pero tú piensas así. Ay no nena. Yo no puedo. Mira. No. Perdóname. Pero no. Yo no hago eso. Porque las influencias. Que a veces existen. Son luchas. Que tienen que estar haciendo. Todos los días. Para ustedes poder. ¿Qué? Para ustedes poder. Avanzar. Esas influencias. Pueden ser buenas. Pueden ser neutras. Y pueden ser. Malas influencias. ¿Y qué nos dicen? El que. Anda. ¿Con quién? ¿Con quién? Con cojo. Con sabios. Sabios serán. Más el que. Se junta. Con necios. Será que. Levantado. Una persona que está a mi lado. Y que me habla de cosas positivas. Y que me habla de. De Cristo. O que me habla de cosas positivas. Wow. Déjame acercarme. A esta persona. Porque tiene. Cosas. Para darme. Y tenemos también la potencia. De rechazar. O de. Aceptar. Aquellas cosas. Que nos convienen. O que no nos convienen. ¿Estamos? Ok. Vamos entonces a la próxima. El. Temor. A ser. Rechazados. Muchos jóvenes. Hay cosas que no quieren hacer. Pero las hacen. Por temor. A ser. ¿Qué? Rechazados. La burla. Y el ridículo. Sobrenombres. O apodos. Alguien aquí. Puede ser. No voy a preguntar. Pero puede ser. Que haya estado. En esos zapatos. El temor a ser. Rechazado. Puede ser. 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 Tú eres cristiano, tú eres aleluya, tú no estás en nada.